Llega mi vida y se abre una página nueva En la lucha incesante de la humanidad Busco guiar entre la oscuridad Esa luz que me dé libertad Mi llanto se deja escuchar Hoy es mi primer despertar Todo es tan grande y pequeño Descubro que si nos descubro miradas Que fría mi piel Veo del mundo lo bello y lo cruel Hay palabras que rompen mi piel Pero donde existe el dolor Siempre hay una semilla de amor Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es tener un beso malo Dar perdón sin explicar Solo una vez tú de esa dicha Puedes lograr Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de entregarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Y aprendí a callar porque creo que es mejor Pero hablan mis ojos en nombre del amor Hay palabras que muerden y quieren sin razón Pues lo más grande y puro lo dice el corazón Amor en silencio Es vivir un momento a tiempo Amor en silencio Es tener un beso malo Dar perdón sin explicar Solo una vez tú de esa dicha Puedes lograr Amor en silencio Amor en silencio Es andar a favor del viento Amor en silencio Es de Dios la manera de entregarnos la verdad Es ganar en la vida el amor con voluntad Amor en silencio Amor en silencio Es andar a favor del viento Y busco en la oscuridad Tu amor que se va a escapar Amor en silencio Es andar a favor del viento Que llegue a mi vida mostrando una página nueva Otra forma de amar Amor en silencio Es andar a favor del viento Y aprendí a callar porque es mejor La palabra la tiene el corazón Amor en silencio Es andar a favor del viento Es llenarse de ternura Pasión y fuego Sesión locura Amor en silencio